Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, aquí estamos, a las corridas, como ya es habitual, habitualísimo, le diría. Hola chicos, bienvenidos, buenas tardes. Bueno, Dani, un saludo para Martín también, para toda la gente de Barracas, en el arco, Agustín Gómez con la 1, 4, Maxi Rodríguez, 2, Federico León, 6, Fernando González, 3, Bontempo, en medio campo, 8, Mandarino, 5, Arce que vuelve, 10, Iván Tapia, 11, Bebacua, 7, Galeano, 9, Víctor Gómez. Y aquí arranca el partido, estamos jugando, hola Martín, ¿cómo le va? Bienvenido, recién ahora paro. ¿Cómo le va, Dani, qué tal? Muy buenas tardes para todos, se nos viene, ya, ya está, movió la pelota el barraqueño, veremos, un partido que va a definir posiciones, pensando en el torneo reducido, como decía Dani, que todavía este torneo no tiene campeón en el centro. Ahí está, pelota por el alto, no, la jugaron por atrás, Müller al arco, afuera, desviado, el disparo. Para pegarle Toli, por arriba, busca Barracas de Apertura, viene el centro, primer paro, intentaba Galeano, era Maxi Rodríguez, se tiraba, o Víctor Gómez, Víctor Gómez. 5 contra 3, ¿eh? Sigue Pérez a toda velocidad, se quedó un poco corto el balón, insiste, saca, si la cambian toda, no, al arco, el disparo, el arquero. El arquero, Agustín Gómez hacia un costado, puños de acero, la tira contra el rincón, el remate de Dos Santos, justo el fondo de Barracas con Arce. Va Maravilla, centro, lindo, centro, centro, mandarino, afuera, lindo, centro y lindo, cabezazo de Barracas, mandarino, entró por el fondo, punto penal. Müller, arranca Müller, va el número 3, un tanque alemán, le pegó Müller, otra vez, Agustín Gómez. Súmele por otros, Agustín, para mantener el nivel altísimo que está teniendo hace 10 fechas, por lo menos. Agustín Gómez siendo clave, 7-2 Santos, Dos Santos, viene atrás, le puede pegar, va por abajo, Acosta, Acosta para Dudy Pérez, buena bola, la dejó ahí muerta. Ah, tiene el primero, saca chispas, lo perdieron. Tenía el primero, pegó en el palo, lo tiene, pegó en el palo. Increíble, me quedé callado porque no me daba gritar el gol de saca chispas, dos veces en el palo, primero el palo, después la cabeza de Agustín Gómez, Dudy Pérez, lindo centro de Pérez, golazo. Golazo de saca chispas, Dudy Pérez, con la magia de siempre, siempre lo vi jugar bien Dudy Pérez, nunca lo vi jugar mal. Tiró un centro, tres dedos al primer palo, durmieron absolutamente todos, gana saca chispas, 1-0. La historia de siempre, Mónica, ¿qué quiere que le diga? No, no falta mucho. A ver, el árbitro mira su reloj, deja correr esta jugada todavía. Relota para Ponce, la tiene Ponce, final. Final de esta primera parte aquí en Olavarría y Luna, termina un pobre primer tiempo de Barracas, lo gana bien, saca chispas, 1-0, con aquel gol de Quintero. Arrancó nomás, estamos jugando, segundo tiempo, gana saca chispas, por 1-0. Le va a pegar Iván, el centro contra el área, miré, si salta a las manos de Acevedo, sí. Muy sencillo, Barracas no puede perforar la defensa, por el lado que lo está haciendo es por ahí, por el derecho del ataque. ¡Gol! ¡Gol de Barracas! Lo encontró el empate, Maxi Rodríguez. Bueno, lo decía el doctor, 8 minutos 30, lo encontró Barracas el empate, doctor. Sí, señor, por ese lado era. A ver si puede recuperar Mandarino, va tocando con Gómez, es buena. Arranca Gómez, Gómez para Mandarino, otra vez, désela. No, jugó con Galeano, Galeano engancha y le da, engancha y le da. Gol de Barracas, Diego Galeano, engancha y le da, engancha y le da. Sablazo de Galeano, el segundo palo lo da vuelta, Barracas, 12 minutos. Gol de Barracas, gorazo de Barracas, le dije, se viene la noche, se está poniendo negro. Galeano, toda claridad dentro del área. Diego Galeano, anotó para el barraqueño. Se tiró Mendoza a cerrar el posible remate con pierna izquierda de Galeano, metió un enganche bárbaro. La querían pinchar para Gómez, la ganó Gómez dentro del área, va Gómez, Gómez. Penalti, penalti, penalti. Le cobran obsay previo. Pero obsay previo si la pelota la perdió el de Zacachispas, ¿qué obsay le cobran? Es rarísimo, porque cuando la pelota sale para adelante, el juez de línea no levanta porque no la va a buscar Gómez. Pero parece que está en posición adelantada. Intercepta el hombre de Zacachispas, pisa la pelota y la termina perdiendo. Y con la 14 se produce el debut oficial con la camiseta del guapo para el juvenil Rosadino, Gino Parodi, ingresa con la 10, perdón, Iván Tapia. Bueno, se va Magia, ingresa Gino Parodi para la cancha. A ver, Galeano, se entró, tiene, 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 tiene. Offside, 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 offside. Arce la empujaba, offside. Mandarino la bajaba, Arce la empujaba. El de Soccerway mandó. Era posición adelantada. 23. Se viene Galeano. Pica Gómez, Pica Gómez no va a llegar, Gómez va a ser del arquero. Penal, penal, va a ser goles, va a ser gol. Gol, 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 gol. Gol de Barracas, central. Era penal, dio ley de ventaja al árbitro y maravilla. Mete el doblete. Gana Barracas, 3 a 1. Me quedé porque pensé que lo cobraba el penal. Pero el gol hay de ventaja. Hay gol de Santelmo, Benedetti, a los 76. Cuando acá anuncian el final del encuentro. Final aquí entonces. Termina el partido. Voy abajo, Chan. Alejandro Lanéa, bueno, Alejandro, una victoria. Me imagino que esperaban, que planificaban la semana, sabiendo que era importante sumar tres puntos frente a Sacachispas para terminar el torneo regular lo más alto posible. Sí, sí, esta victoria sirve, como les dije, para el ánimo, para, la idea era de jugar con todos los titulares, para no relajarnos. Así que creo que en líneas generales hicimos un buen partido. ¿El rival no va a salir de Atlanta o de Defensores? ¿Tienes alguna preferencia o a esta altura ya va lo mismo? No, es lo mismo. Igual tenemos que ir a jugar de visitante y tenemos que ir a ganar en cualquier cancha. La palabra entonces a Alejandro Lanéa. Bien, Chan, bien. Estamos con Maxi Rodríguez, la figura y goleador de esta tarde lluviosa acá en Luna y Olavarría. Maxi, qué partido, ¿no? Hoy, doblete, tu primer doblete en la carrera y en Paracas, por supuesto. Sí, muy contento por el gol. Como te decía hoy, más contento por los tres puntos, que es lo que necesitábamos. Y contento también porque me vino a ver mi hermano después de nueve años que no lo tuve. Gol con dedicatoria. Entonces, de cara a reducido, ¿qué expectativas? ¿Cómo se ven? No, vamos bien. Tenemos que esperar mañana a Defensores con Talleres a ver cómo salen, para ver con quién nos toca, si con ellos o con Atlanta. Pero bueno, cualquiera luego que nos toque, tendremos que salir a ganar en la cancha de ellos como sea. Yo creo que en el primer tiempo jugamos un poco al juego de ellos, que lo hacían lento. Y en el segundo tiempo sabíamos que teníamos que agarrar mal la pelota y agilizar un poco mal el juego. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten para el reducido y, bueno, el objetivo final de ascender? No, creo que estamos bien. Esta victoria nos sirve. Sabíamos que era importante para llegar bien, laburar bien en la semana. Así que, por suerte, se logró. ¡Suscríbete al canal!